Se realizaron 35 hallamientos en coordinación con el Ministerio Público, que es un actor importante dentro de este Consejo Interinstitucional. Se realizaron 17 operativos en carreteras y esto con el trabajo interinstitucional que se ha venido desarrollando en el marco del Consejo. Y aquí, dentro de algunos puntos de interés, donde queremos incrementar los controles y también ya incorporando algunos operativos específicos en carreteras para atender controles en áreas donde ya hemos aportado la unión aduanera con Honduras. Esto de alguna forma como parte de la fiscalización, dentro de parte de los controles que tenemos que incrementar, en complemento a todos los esfuerzos y estrategias relacionados a la facilitación de comercio, que ha sido uno de los puntos principales. Comentarles también que en este mes se dieron 28 denuncias en total por temas relacionados a contrabando y defraudación, de los cuales 16 fueron presentados por diferentes actores ante el Ministerio Público y 12 fueron presentados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Dentro de los valores de mercancías incautadas solamente del mes de febrero fueron 2 millones 428 mil 600.96, lo cual nos lleva a tener un total del valor de mercancías incautadas durante los primeros dos meses del año 2019 de 4 millones 481 mil 451.07.